Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran de traudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. El camino, así es, vuelve de Mandalorian, nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! La orden del juez, el partido en marcha. Nacional contra Sao Paulo. Coates. Coates. ¡Galiano! ¡Luzano! ¡Ferreira! Poniendo el cuerpo, corriendo por el sector izquierdo ahora. ¡Ferreira! ¡Luzano! La pelota para él. ¡Ferreira! ¡Qué escapada fenomenal! ¡Atención! ¡Qué escapada fenomenal! ¡Ferreira! El pelotazo largo hacia arriba El rechazo Galiano Abriendo juego por ese lado Lo agarró para atrás Limpia la cancha Castro Pireira Pireira Largo pelotazo Nacional Poniendo el cuerpo Diego Polenta Castro Maez A sacar del balón A dividir Lo rechazo apurado Limpio quite Intranquilo Camina de un lado hacia el otro Charla con sus ayudantes Mientras entran en calor El resto de los suplentes Atención Cuatro Moloco Luzano Pelota larga Luzano Luca Moura Wellington Luca Moura El partido está empatado Y es parejo El pelotazo largo Marco de B.A. Corner Nuevo tiro de Kina Se la sacan de encima Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Pablo Maya Igor Vinicius Se va arrimando Boliva La regalaron Franco Traba lucha y gana Pablo Maya Roberto Arbolida Limpia Pelota larga La marca en el camino Así metiendo largo El final que tiene que hacerse Castro Castro Largo pilotazo El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando Al contrario Un error de cálculo Abre juego Va por afuera Va por afuera Lucas Moura Ferreira Abre juego James Rodríguez Castro Luzano Galiano Va sacando el balón Allí vivir Cierra el poquito Buen cierre La marca en el camino Lo agarró para atrás Coñinado Paez Traba gana Largo empillo Aquí el cambio de frente La pelota la va tomando Pica contado por afuera Atención James Rodríguez Balón a la área Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor Balón a la derecha la va tocando Ferreira Pablo Maia Que abre el juego a la derecha Rodrigo Nestor Se está habilitando Señoras y señores Una estocada y sale tal Un gol notable Notable porque Tuvo tiempo suficiente Para ir armándolo de apojo Aquí vemos algo esencial Y a la vez Olvidado en el fútbol El pase corto Y sencillo Como herramienta de ataque Un intercambio Fenomenal Para llegar al gol Acaban de pasar al frente En el marcador No tienen que dejar Que los rivales reaccionen Se la pellica de atrás Limpito Luzano Galiano Atención Franco Y la perdió Limpito Y el árbitro que marca el final del primer tiempo Señoras y señores Está ganando Un tanto contra ayer Un muy buen primer tiempo Agradable Parecía que lo pasaba por encima El gol iba a ser El punto inicial Lindo partido Lindo primer tiempo Lindo primer tiempo Lo compartimos con todos ustedes Bueno las cosas no salieron Como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Tienen tiempo suficiente Para reaccionar La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Nacional Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Luka Moura Ahí está por el sector izquierdo Ahora Daliano Luka Moura Abre Ahí está Viene Ahora Como le gusta probar el arco Tenía la red entre ceja y ceja Ahora Qué dominio de pelota tiene Impresionante Diego Polenta Paes Paes Largo envío Lukaño pasa Centro que vino La pesica Pireira Tira Franco James Rodríguez Igor Vinicius Pablo Maya Jonathan Caleri Tocándola para la derecha Cierra justito Buen cierre James Rodríguez Igor Vinicius Que abre fuego La trucha La va tomando por este lado El centro que va Y atención que va de contra Ataque va Largo envío Esta no pudo ser Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Y la corre Un rato vos Un rato yo La pelota Poniendo el cuerpo Oliva Están corriendo atrás Están corriendo atrás De la pelota Y es lo peor Que podés hacer Cuando estás perdiendo Necesitan tenerla más Abriendo juego Por ese lado Atención Abre juego Por este sector Lo mueve Justito Que fue quien Lo habilitaba Allí poniendo el cuerpo Para ganar Diego Polenta Coates Luzano Galeano Lucas Moura Lo tumba Ni a espalda Bueno Pero el señor Si quiere que no le hablen Empieza a conectar Porque la verdad Es un partido Pero no estás en M ¿No? Creo que no Ya no Bueno ahí estoy mirando Tranquilo Que todavía queda mucho Por jugar El árbitro está teniendo Mucha paciencia Pero no creo Que le deje pasar otra Abre juego Mireira Colocó Señoras y señores Contraataque Pero Si Calculó mal No entendió el pique La pelota que salió Defectuosa Está claro Que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión Nos llevó a apresurarse La pelota que salió La pelota que salió Yusano Traba y quita Galeano Aguantá que ahí se viene Limpia Habilitado Y el cambio de frente es malo Ha sacado el balón Ha dividido Roberto Arboleda Largo envío Diego Ponenta Maez González A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgarlo Galeano Palón largo Galeano ¿Qué hay en el banco? ¿De quién? ¿Cómo a la hoja? Bueno Lo de la columna de hallazgo Sí, sí No, no tiene demasiadas soluciones Hoy Señoras y señores González González Cayetana ¡Gol! 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 Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contrataque perfecto ¡Gol! 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 SAO PAULA BUENO, EL CAMBIO ENTONCES LA TORRE ¿TE DICE ALGO ESTOS CAMBIOS? BUENO, EVIDENTEMENTE PARA RENOVAR A LOS JUEGORES QUE ESTÁN SIN ENERGÍA A VER SI SE PUEDE CONTROLAR MEJOR Y PARA DAR ALGÚN PESO OFENSIVO PARA SOSTENER AL PARTIDO Y PARA VER QUE DAÑO PROVOCA ALGÚN JUEGOR DE ESTE EL PARTIDO ESTÁ ENFASADO OTRA VEZ NACIONAL AHORA TIENE TODO A SU FAVOR SI QUIERE SALIR A BUSCAR EL PARTIDO ESTE ES EL MOMENTO ALLÍ MATÁNDOLA VA SACANDO LA PELOTA A LA MEDIA LUNA SAO PAULA SEÑORES Y SEÑORES SE VA A TERMINAR EL PARTIDO PARA RECASANDO LARGO CONTARÁN CON ALGUNA CHANCE MÁS PARA ROMPER TENEN EL EMPATE PUEDE QUE HAYA SIDO LA ÚLTIMA CASTRO PELOTA LARGA PELOTA LARGA PANDO LA PELOTA AL CORNER SEÑORAS Y SEÑORES Y LAS MODIFICACIONES SE VAN A VENIR DOS CAMBIOS SE VAN A RINANDO VA A ESTO Y GANAN Y EL ÁRBITRO DEL PARTIDO SEÑORAS Y SEÑORES MARCA ELECTO han terminado empatados ninguno de los dos fue capaz de sacar ventaja, hubo muy poca precisión en las áreas bueno, individualmente antes te preguntaba sobre el partido, individualmente ves algo Diego, tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol